Desde Qatar, la empresaria se volcó a las redes sociales tras el triunfo de la selección argentina. Guandanara viajó a Qatar junto a sus tres hijos mayores para disfrutar de la final donde la selección argentina se consagró campeona del mundo por tercera vez. La empresaria mostró, a través de las redes sociales, cómo vivieron junto a Valentino, Constantino y Benedicto la final del mundo. Desde hace años se habla de la rivalidad que tiene Wanda con Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi. A pesar de que ambas nunca han hablado al respecto, varias actitudes delataban que no había vínculo entre ellas. Hace un tiempo, Flor de la B reveló cuál era el origen de esa enemistad. Son dos mujeres poderosas del fútbol que jamás van a ser amigas, aseguró Flor, antes de arrancar con su hipótesis que involucra una tercera en discordia. Icardi le dio la bienvenida a Messi y Wanda no le dio la bienvenida, pero empezó a seguir a Antonella aunque ella no. Esto pasó exactamente hoy. ¿Por qué Antonella no sigue a Wanda? Acá hay algo interesante. No la sigue porque la mujer de Messi es íntima amiga de Evangelina Anderson, que a su vez es enemiga de por vida de Wanda. Pero esto no es de ahora, sino que viene de hace muchísimos años, siguió. De la B se remontó a 2008, la época del patinando por un sueño. El problema es que, supuestamente, Wanda había salido a decir que Martín de Michelis estaba buscando otras bailarinas y que, como descarte, se quedó con Evangelina, señaló, y agregó que incluso las chicas, en un principio, incluso hacían prensa diciendo que eran primas lejanas. Ahora, Wanda dejó en claro que se lleva bien con Antonella, y le dejó un emotivo mensaje en su cuenta, feliz Argentina por él y sobre todo por ella. Te quiero, Antonella. Los tequilas, sí, que nos tenemos que tomar, escribió la rubia junto a una foto con la esposa de Leo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!